Estamos de regreso en vivo por The Brother Promotion Seika, que se protegió bien ante ese tornado que lanzaba el de Wasabi Así es, buena defensa de Seika Me gusta porque no se precipita, a pesar de que ya lo tumbó No se precipita y no se va con todo para así no exponerse un poquito más Un boxeador muy técnico Le hemos visto así en cada una de sus peleas Y cuando uno piensa que no tiene la pegada Nos sorprende con esta knockdown El primer knockdown que se acomodó Trata de responder Soto, pero Seika, muy buena defensa Buena defensa, sigue marcando su distancia Haciendo puntos Y hace nota desesperado Soto, que ya fue a la lona Y quiere como dé lugar, reponerse, recuperarse Darle la vuelta a la historia, pero es muy complicada la tarea que tiene enfrente Así es, ya que Martín Seika sigue conectando sus golpes A pesar de su boxeo, sigue conectando sus golpes sólidos y contundentes Últimos segundos, va a finalizar el primer round que va a ser Diez ocho para el invicto Martín Seika Hoy buscando su victoria, diecinueve Y apuntarse porque en otro knockout Vamos a ver si lo consigue porque todavía nos faltan cinco rounds Así es, lo prendió Lo prendió con esa izquierda y Y se levantó el de Guasave, pero ya lo encontró Martín Seika Bueno, Gerardo, que tuviste actividad hace unas peleas Subiste a Yanalí, a John ¿Cómo viste también la pelea del regreso de Yanalí? Pues bien, la vi con buena técnica, la vi fuerte A pesar de que viene de una inactividad Creo que lo hizo muy bien Para mí, para mi gusto Lo hizo excelente Así es, de los dedos Siempre con la confianza de estar en la esquina Siempre te vemos muy constante Y pues ahora también Que recién debutaste en un boxeador Y lo hizo muy bien hace unas semanas Así es, gracias a Dios Pero vamos para la pelea Vamos al segundo round Porque ya empezó la acción Sonó la campana Y va Martín Seika al frente Martín Seika está buscando el knockout Pero el de Guasave Se le esconde Y de Seika que Las críticas que se le hacían en su momento Era que no tenía pegada Que no tenía knockout Pero eso ha cambiado en las últimas peleas Y hoy ya lo demostró porque lo mandó a la lona Eso se trabaja Eso se Se trabaja Creo que se desarrolla Con entrenamiento Y Mucha dedicación Y lo veo bien Lo veo bien Bien con los pasos Al costado de Seika Que trata Primero de quitarse el peligro Y después de conectar Porque Molinero Quiere ensuciar la pelea Porque ya sintió la pegada Se siente en peligro Y quiere abrazar Martín Seika Quiere casar con esa izquierda otra vez Le Guasave golpeando al cuerpo Pero Martín Seika se esconde Se esconde Buena defensa Buena defensa de Martín Seika Conecta bien Seika Se quita Va Al frente con la propuesta Este está dominando la pelea Martín Seika con ese volado de derecha Lo quiere alcanzar Fue movimiento de piernas de Martín Seika Se mueve Aunque es ahí Le contesta el de Guasave Pero se cubre bien Uno de los boxeadores Martín Seika Que hizo una buena carrera Como amateur Fue doble medallista De la Olimpia Nacional Y ahora en el terreno profesional Con 18 victorias En su récord La acción en el centro del ring Y ahí va Martín Seika Abraza a Molinero Porque Se va a empezar a ensuciar un poquito la pelea Ya que El muchacho de Guasave Ya sintió la pegada Entonces Pienso que Se va a ir al abrazo Estamos viendo en este momento No quiere problemas Y va al abrazo Soto Porque se siente castigado Pero aquí entra bien Martín Seika Martín Seika Tiene que ser un poquito más inteligente Y hacer un pasito para atrás Y cautearlo con la mano izquierda Para volverlo a agarrar No quiere que se repita la historia De la última pelea El último compromiso que tuvo Ahí lo sube bien Martín Seika Con esa izquierda Bien conectando Está conectando Combinaciones largas Eso es muy bueno para Martín Seika Combinaciones de 3 4 golpes Los que está entrando Por parte de este bochedor zurdo El invicto de Culiacán Martín Seika Creciendo en confianza Así es Al parecer Esta pelea se va a ir Rápido No va a llegar a las tarjetas Esperemos Cuidado con ese golpe Es tiempo que llegaba Y ahí está la advertencia Por parte del referee Lo lleva el hombre Vámonos Ese movimiento Ese movimiento raro Nunca lo había visto Ah Pero Y empujó Con ese golpe Bueno Su ritmo Martín Seika Pero controlando las acciones Así es Controlando el principio Fin del round No desesperándose Siempre marcando su jab Y boxeando lo metieron En combinaciones Así como Se me hace que se Vuelve el round de calle Así es Martín Seika Luciendo dominante Pero Seguramente Va a apretar Cuando los rounds Vayan avanzando Esperando Al tercero de seis En esta pelea En los pesos ligeros Ya mencionamos Martín Seika Con ese récord Invicto 18-0 Y Dos boxeadores También muy jóvenes 27 años Que tiene Seika Y 23 de Soto Molinero Muchos jóvenes Que nos visitan Desde Guasave Sinaloa Vamos a esperar El tercer round Se la cae Con el tor Salió El tor Volando Allá Se la vuelve a poner Nervioso Molinero Nervioso Pero Tiempo Para El tercer round Empieza El tercer round Martín Seika Marcando con ese jab Siempre en la distancia Siempre cuidándose Pero también Atacando Con mucha constancia Con mucha constancia Agarramos el pará Molinero Le metió la mano A los guasave Cuidado Se encendieron Los ánimos Salió a responder Nervoso De cerrar Así es Pero Martín Seika No tiene que perder La cabeza Creo que Debe seguir Marcándose el jab Y siguiendo A meter Sus combinaciones Irreconocible Soto Molinero De este momento Porque salió Con todo Se avalentó Se avalentó Ya no está limpio Martín Seika Que se vio sorprendido Vamos con las cabezas Ahí Aguera que son Guardias encontradas Y hay mucho cabezas Peligro Peligro porque Ahí está la advertencia Porque no queremos Que se ensucie esto Y con guardias encontradas Es muy peligroso Bueno Entró Pero dice Foto Que no me dolió Quiero más Quiero más Así es Cuando Gusto Dice que no le dolió Es porque si le dolió Y ahí está entrando Limpia La derecha El volado derecho Por parte de Martín Seika Martín Seika El invicto de Culiacán Creciendo en confianza Entrando Van al abrazo Y dice Guadalupe Quintero que se separen Y que continúe la acción Gregorio Bajó la intensidad Bajó un poquito Más la intensidad Pero con esas cabezas Al momento de entrar Entra con la cabeza Hay que tener mucho cuidado Bien Entrando esta combinación Dame más Dame más Pero El golpe Nadie se lo quita De Guasave Así es Martín Seika Es lo que tiene que hacer Mantener su distancia Y golpear por dentro Martín Seika Ay Cuidado Porque Viene esos De un vaso De molinero Y encontraron Destino Así es El Guasave Se está Envalentando Pero Martín Seika Creo que Ha continuado Con el dominio Del round Le picaron El orgullo Seika Y aquí Quiere castigarlo Quiere devolverle El castigo Devolverle La cortesía Porque le faltó El respeto Y aquí está entrando La surga Esa es la que tiene que buscar Ya que ha entrado En varias ocasiones Por eso Con esa izquierda Está en el nuevo El abrazo Y la advertencia Del referee Así es Martín Seika Tiene que seguir Manejando su distancia No dejar En las provocaciones De Gregorio Soto Entraba con el goleo Y da la vuelta Martín Seika 10 segundos Mucho abrazo En este round Va a cerrar Va a cerrar Este round Suena la campana Se acabó el round ¿Cómo lo viste El de ahí en este round? Es un round Donde Ya Martín Seika Sintió Las manos De Soto Que Luzió con confianza Le faltó el respeto A su rival Pero vamos a ver La instrucción De la esquina Porque Créeme Que no está Nada Satisfecho Con lo que fue Este round A pesar de que Se lo apuntó Martín Seika Así es Este round Yo lo vi A Gregorio Que empezó Con mucha Mucha energía Muy valiente Pero luego Martín Seika Empezó a Hacer su boxeo Y al final De round Hay que ver Si le alcanza Para llevarse el round O sea Es un boxeo Muy estilista Por parte De Seika Pero Soto Ya decimos Reaccionó Metió bien las manos Se animó A la frente Así es Suena Suena la campana Para El bucal Se le vio el bucal Otra vez Anda nervioso En la esquina Anda nervioso En la esquina De la campana Y vámonos Al cuarto round Se viene el cuarto round Bien Con este El cuerpo De Martín Seika Martín Seika Que lo veo Más Con más ganas Es que le picaron El orgullo Le picaron El orgullo Y ahí está Ahí está Con el sueguito Querían hacer enojada Martín Seika Pero en cualquier momento Le pueden quitar esa sonrisa Martín Seika no le caerá en su burla Creo que tiene que empezar a hacer su trabajo Y seguir haciendo lo que está haciendo Durante el primero y segundo round Que dominó desde el principio Que le dice Gerardo Cuando Estás en la esquina Y el rival Está haciendo esa burla Ay Ay Dejamos ese gancho Decíamos que No quitar risas Mierda No se va a levantar Créeme que no se va a levantar Lo que le cuente a esta sierra A ver A ver A ver Va a poder Y la reacción del público Ayer usted lo escuchó Porque parecía que no se ha levantado Pero Se recuperó Y está Arriba La gente se prende La gente se prende Por la valentía De Gregorio Soto Pero Ya Bando Dese que lo mande la lona Y en esa segunda Le entró de lleno Se protege bien Porque sabe que Los enllema A ver Esa zona Dentro de izquierda Ay Está malera Está malera Soto Creo que Martín No debe caer en su juego Y empezar a hacer un trabajo Decíamos que iba a venir Quitarritas Hay que repetir Ese gancho bajo Se que ya lo han dado En dos ocasiones A la lona Pero hoy Soto Viene con todo Vuestra valentía Por aquí Se va a acabar Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Sigue en pie Pero Es abandono Es abandono Es abandono Ahí está Así es No lo debía dejar continuar Porque se fue Se escondió En la esquina Y no quería más Así es Cuando un muchachor De la espalda Automáticamente Es abandono Ahí está La victoria Para Martín Seca Bien trabajada Empatado a la lente Empatado a la lente Hay que seguir trabajando Martín Seca Tiene que seguir trabajando Para enfrentar nuevos retos En una división Que está calientita Muchos nombres En los pesos Ligeros Y súper ligeros Así que Ahí está Martín Seca También Haciendo su camino Y con un récord Muy envidiable El 19-0 Que está llegando Esta noche Así es Pues Muchas felicidades A Martín Seca Ya que Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Y que va a venir Más adelante Pues todavía Hay más acción Va a venir En un momento Más Roborfo Elegante Bustamante Contra el Takashi Y el Trana Ay Esa pelea La verdad Te dijeron Muchas cosas Por ahí Ay Es que el Takashi De repente Sale inspirado Y te puede dar La pelea La mejor pelea del año Fue el protagonista Así es Y hoy Con el Roborfo Bustamante Veremos lo que nos pueda Deparar Tenemos que hacer un buen Un buen pelea De Roborfo Bustamante Con 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 el Takashi Ya lo mencionamos También al principio De la transmisión Cuando estaba con nosotros El Picoco León Que le tocó enfrentarlo Dice Yo pensé que era un rival fácil Y salió a responder Vamos a la anuncia oficial El Chato Meats En el centro del ring Saludos a la gente En el Facebook Que está conectándose Con nosotros Estamos entrando En las peleas Estelares No se duerman No se duerman Porque Sigue más acción Sigue la Enrique Calentito Calentito Aquí me estoy durmiendo Esperando la pelea Tranquilos Que ya vienen La Cuestelar Y la Estelar Por supuesto Donde vamos a ver Albalita López Contra Adalberto El Palito Moreno Así que Muchas gracias Por estar con nosotros Todavía